Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres musa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de las fiestas nuestras citas en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara el nivel Mi modelo de ti tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso demuestra lo que ella tiene Sin reposo te baila trajeza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami, solo quiero verte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nina ya es mía La loca para afuera así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Si te veo tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando cuento estreme en mi tajón de flow Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaetón Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo Baila conmigo Pero muévelo, adelante Lle, muévelo, muévelo El lunes Vamos a bailarlo Vamos a gásarlo Es difícil disimular Lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Esas ganas de tocar Ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo Tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta Nuestra cita en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami, tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara el nivel Mi modelo de ti, tengo diez mil carteles Eres así, espero que no me congeles Paso a paso, demuestro lo que ella tiene Sin reposo, te bailas, trateza y reggae Por si acaso, le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero, mami Solo quiero arte Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaetón Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tú eres la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía, la loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y pringo como un monkey, monkey Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebé Eres mi miel, mi anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que tú cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale, muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente estreme a mi to' on the floor Dale, muévelo, muévelo, muévelo Tú naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres moza y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo, adelante Y muévelo, muévelo, muévelo Es difícil disimular Lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Lunes, los más lunáticos